¡Pum, pum! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Ah! ¡Una tormenta! ¡Ah! 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 ¡El suelo está! ¡Se está abriendo! ¡Ah! ¡Es un terremoto! ¡Ah! 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 ¡Guardia de Seguridad, ayuda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! 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 ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Nos encargamos de la seguridad de nuestros amigos! ¡Somos la Guardia de Seguridad! ¡Estamos aquí para enseñarte las medidas de seguridad que debes tomar durante un terremoto! ¡Gracias! ¡Regla número uno! ¡Cuando hay un terremoto, agáchate en el suelo! ¡Agáchate en el suelo! ¡Asegúrate de ir bajo una mesa o escritorio y sujétate bien! ¡No olvides de dejar todo apagado! ¡Regla número dos! ¡Usa las escaleras! ¡Usa las escaleras! Para salir del edificio, usa las escaleras y no el ascensor. Cuando estés afuera, cúbrete la cabeza con las manos o la mochila al moverte. ¡Regla número tres! ¡Busca un espacio abierto! ¡Busca un espacio abierto! Al buscar un sitio de evacuación, ten cuidado con los objetos que caen y ve directamente a un parque cercano. Al llegar al sitio de evacuación, escucha los anuncios y sigue las instrucciones. ¡Ahora cantemos una canción sobre estas reglas de seguridad! ¡Ok! ¡Somos la Guardia de Seguridad! ¡Hey! Tiembla y vibra, tiembla, vibra, ¡oh no! Tiembla y vibra, tiembla, vibra, ¡el suelo! Me tiembla y vibra el cuerpo, los edificios también. ¡Oh no, es un terremoto! Agáchate en el suelo, cúbrete el rostro y gatea bajo la mesa. Échate en el suelo y cubre tu cabeza, protégete bajo una mesa firme. ¡Hey! ¡Llueve fuerte, llueve fuerte! ¡Corran! ¡Viento fuerte, viento fuerte! ¡Lluve! Lloviendo fuerte está, soplando fuerte está. ¡Oh no, es una tormenta! ¡Busca un refugio lejos de la ventana! ¡No toques nada eléctrico! Presta atención a los objetos que vuelan. ¡No toques nada con electricidad! ¡Yu! ¡Estamos a salvo! ¡Aventuras de baile!